Que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Solo llenas de volver un poco de lo que me has dado Con tu tenor en tu luz Iluminaste mi corazón